Los museos atesoran sin dudas valiosos elementos de la civilización humana. En Granma existen más de una treintena de estas instituciones en las que se preservan páginas memorables de la historia patria sin restar importancia a lo relacionado con el devenir sociopolítico-cultural de las localidades en que se encuentran ubicados. Por estos días, la Dirección Provincial de Patrimonio en este territorio suroriental desarrolla una jornada de agasajo. Durante la semana estaremos el día 17 inaugurando la exposición Vajillas Johnson Bros. entre el encanto y la tradición en el Museo Provincial Manuel Muñoz Cedeño a las 5 de la tarde. Y en la noche, a las 9 de la noche, estaremos desarrollando la velada cultural Museos Sostenibilidad y Bienestar. Y el día 18 estaremos con los museos Puertas Abiertas, donde todas las personas pueden visitar nuestras instituciones que de manera gratis. En la tarde, a las 4 de la tarde, estaremos inaugurando una exposición del taller de la plástica Trazos del artista de la plástica Joel Quesada. Y el Museo Municipal de Cautocristo estará reabriendo sus puertas para el disfrute de todas las personas que viven en este municipio. Aquí, museólogos especialistas y directivos asumen disímiles retos cotidianos con el objetivo de acercar su quehacer al público. Dentro de los desafíos más grandes que tienen nuestros museos en el territorio es poder brindar al público exposiciones más atractivas que no sean solamente históricas, sino que recojan todos los aspectos culturales, desde las artes plásticas, las artes decorativas, la numismática. El Día Internacional de los Museos se celebra en el mundo desde 1977, con la finalidad de concientizar a la población sobre el rol de estas instituciones en la sociedad. En Gran Maya, Quilín Pérez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.